Todos los años suele salir sin excepción alguno o un pequeño grupo de animes raros, diferentes. Pero me refiero a mucho más de lo usual a lo que ya de por sí nos tiene acostumbrados el anime. El año pasado fue Planet Width, hace unos años nos llegó Punchline, y lo curioso es que, aunque hay más y por supuesto hay muchos más animes raros como, no sé, Texjo no Lies, o sea el Experiment Line, estos últimos que están apareciendo siguen un patrón muy parecido. Ciertamente hace unos años el hecho de hacer un anime confuso se basaba más en descolocar la historia, e ir ocultando todos los puntos entendibles de esta para que se fueran resolviendo poco a poco. Actualmente el patrón sería un anime por norma general feliz, de apariencia engañosa, ya sabéis, el típico Madoka Magica capítulo 3, con sentido del humor para realizar una buena trágico media y mostrándote absolutamente todos los puntos de la historia de golpe. Eso sí, sin dar contexto ni explicación a ninguno de ellos. Después se pasa así por norma general como la mitad de la serie, sin decirte nada, sin explicarte nada nuevo, tan solo haciendo avanzar la serie a base de repeticiones sin mucho contexto, hasta que finalmente termina esta, por así llamarlo, parte de las preguntas y comienza la parte de las respuestas, donde gracias a cómo se ha desenvuelto la historia ya comprendes cómo funciona todo y te da las claves finales que explican el por qué. Es una curiosa manera de hacer un anime, dado que puedes hacer que una serie que no es del todo confusa parezca un maldito lío al principio, y además das mucho juego al espectador a especular, a la par que al ir descubriendo lo que ocurre poco a poco también le ofreces una recompensa, algo así como... ¡Ah, lo sabía! Bien, eso sí, no estoy de acuerdo en eso de que Sara Sanmai no sea complicado, sino que solo lo parezca, porque la verdad es que analizado y desenredado Sara Sanmai, su nivel de simbolismo, tramas, subtramas y giros de guion sigue siendo rebuscado de quintamas. ¡Comenzamos! Antes de nada, Sara Sanmai es la nueva creación de Kunihiko Ikuhara, el cual es alabado justamente por la complicación y sobre todo el alto nivel de simbolismo que da a todas sus obras. Y bueno, sí, por qué no decirlo, también el alto nivel de Bizarreth que mete en estas. Y cómo puede transformar algo feliz en algo sumamente dramático, pero no es una transformación, sino algo que siempre estuvo ahí pero tú no habías visto. Su obra más famosa y aquella que mejor le define es Revolutionary Girl Utena, anime de culto, rompedora de géneros y de los primeros en trastocar sexualidades. Después de Utena desapareció un tiempo y se dedicó a trabajos pequeños, hasta que volvió con la también aclamada Mawaru Penguindrum. Después volvió a los trabajos pequeños y finalmente aquí está nuevamente con Sara Sanmai, listo para literalmente... eh... petar los... culos a todos. Porque ¿de qué trata Sara Sanmai? A primera vista podrías verla como una serie tributo hacia el precioso barrio de Asakusa, donde ocurre toda la historia. También hacia los capas y toda la mitología detrás de ellos, y finalmente a una serie clásica episodica. Si la miraras muy por encima, lo que verías en Sara Sanmai es la típica serie donde un bueno de otra raza elige a unos guerreros humanos para pelear contra los monstruos que episodio a episodio va invocando el malo de la serie. Este estilo se usaba mucho antes, mismamente Evangelion también utiliza la misma técnica, estos Power Rangers peleando contra un nuevo enemigo en cada capítulo. Claro que, muy distraído habrías de estar para solo percibir esto en su primer capítulo. Un primer capítulo que lo que hace es... Y aquí viene lo complicado. Te muestra a los tres protagonistas, sus personalidades, cómo se llevan entre ellos, te mete el aspecto paranormal de los capas y de Kepi, el príncipe de los capas, te habla de los deseos humanos y cómo estos se generan gracias a una bola gigante que tienes en tu culo. Te muestra que puedes extraerla de una manera algo... Bueno, curiosa. Y cómo al perder esta Shiri Kodama puedes transformarte en un capa. Pero no solo eso, porque también puedes desaparecer en el caso de estar muerto. Pero existen dos policías, que no entiendes muy bien por qué, pero están en una comisaría en un gigantesco edificio con una nutria encima y se dedican a capturar fetichistas, matarlos, meterlos en una máquina de procesamiento gigantesca de deseos y generar con esto zombies que buscan robar ese oscuro deseo que adoraban en la vida. La forma de eliminarlos es extraer sus deseos del culo, un proceso por el cual aquellos que lo realizan terminan compartiendo entre ellos sus secretos. Todo para que finalmente Kepi, después de consumir esa Shiri Kodama, sea capaz de procesarla en un plato capaz de conceder deseos. Y sí, esto es lo que ves en sus primeros minutos y mira que no he querido meterme en el trasfondo principal de esta serie. Las relaciones con el resto de humanos que te rodean y cómo éstas dirigen tu vida. Vamos allá porque esta es la parte más interesante de todo Sarasanmai. Las conexiones, las que deseas, las que tienes, las que ganas y las que pierdes. Y también es la parte más abierta a deducciones propias e interpretación de los simbolismos. La serie comienza mostrándonos a Kazuki, el protagonista de la serie. Un chico de primeras ampliamente feliz, pero que sigue unas reglas estrictamente en su vida. Todas están relacionadas con mantener la conexión con su hermano, Haruka. Todos los personajes de esta serie pelean terriblemente contra la vida por intentar mantener sus conexiones, ya sean estas positivas o negativas. Por la parte de Kazuki, al final nos vamos dando cuenta de su trastorno. Crecido en una familia a la que no pertenece y tratado con cariño pero con pasividad por su verdadera madre, Kazuki se ve totalmente alejado de toda su familia. Todas sus conexiones son rotas, incluso con su hermano Haruka, el cual por supuesto no es realmente su hermano. Por desgracia, en otro de los giros de acontecimientos de la serie ocurre el accidente, y Kazuki pasa de querer alejarse de todos para no molestar a nadie, a centrar toda su vida y conexiones en una sola persona, su hermano, sacrificando todas las demás. Pero existe un giro de tuerca más en el que el anime nos da a entender que este sentimiento de querer estar pegado a Haruka no es amor, sino que es deseo, culpa. Lo cual hace que Haruki vuelva a sentirse mal consigo mismo y su egoísmo, dado que Haruka sí que tenía amor puro. Este es en parte el juego de conexiones que moverán a Kazuki, la obsesión por su hermano, la comprensión de que no tiene que esforzarse tantísimo por él, y como aún si se relaja, tiene conexiones que no consiguió cortar después de su caída, y se encuentran a su lado para ayudarle. Enta es, puede, el más alejado de la trama principal de los tres, pero a su vez aquel que abre nuevos caminos y mete algo de realismo y egoísmo en la historia. Toda la historia de Enta gira en torno a su secreto amor por Kazuki. A punto especial aquí, puede que en una serie que trata, a ver, bueno, sobre meter y sacar cosas de culos, el hecho de introducir no una, sino dos relaciones homosexuales pudiera parecer algo difícil de tratar, sobre todo si no quieres que tu serie sea catalogada rápidamente como un yaoi, pero es justamente la manera perfecta de usar este tipo de relaciones, sin darle importancia al tipo de relación que es, sino a cómo afecta esta y funciona en la historia. Sara Sanmai no es en absoluto un yaoi, dado que esta relación es tratada con la mayor normalidad de todas, y la serie no gira en torno a ella. Es, al fin, una de esas perfectas definiciones para cuando me preguntan si me gusta el yaoi. Me da igual el yaoi si la historia que quieren contar es buena y encaja. Volviendo a Enta, por supuesto, luchará desesperadamente por mantener su conexión con Kazuki, y a su vez será en parte afectado por su deseo egoísta de tener a Kazuki solo para él mismo, algo que terminará causando varios de los giros de la serie. El último de los protagonistas es Toi, el oscuro del grupo y el que lleva el tipo de vida más dura, pero lo compensa con su rápida madurez. Después de perder a su familia, a Toi solo le queda una conexión, su hermano, y aunque no lo estima mucho, Toi juega bajo las bases de la gente descubre que estaba conectada cuando ya no lo está. Es su miedo a que después de perder la conexión con su hermano realmente lo eche de menos, lo que le lleva a actuar, más que la conexión en sí. Su hermano, por su parte, obtiene una imagen deformada de lo que significan las conexiones, y llega a comprender que aquel que se deshace de todas ellas será el más invulnerable de todos, lo cual no es un pensamiento muy alejado de que si te libras de todos tus deseos alcanzarás la paz. Por desgracia no lo consigue y todo sigue girando en torno a su conexión con su hermano, aquella que sí que quiere realmente mantener. Al final el hermano de Toi ha destruido tantas de las conexiones de su vida que enloquece, y piensa que puede vivir incluso sin la de su hermano, algo que termina dándose cuenta al final no consiguió hacer. Por la parte de Toi, resulta ser el más puro de los tres protagonistas, pues aún habiendo perdido todas sus conexiones, termina feliz y sin malos deseos después de juntarse y conformarse con los dos protagonistas. Como habéis podido comprobar, es una serie de la que puedes sacar una barbaridad de datos, y eso que sólo hemos tocado a los protagonistas, los cuales tienen además una conexión extra, una que es tratada durante toda la serie como una locura del amor de Enta, pero acaba siendo su nexo de unión, y hablo de la misanga. Y como una tontería como esa, que lleva pasando de manos a manos durante toda la serie, resulta ser el punto que les unió a los tres en esta historia. Pero entonces, ¿qué hay dentro del campo de los enemigos? Bien, pues otro gran revoltijo de historias. Toda la serie ocurre por una guerra ancestral entre Capas y Nutrias, los cuales siempre han sido enemigos acérrimos. Aunque tengo que añadir, la serie define a las Nutrias como un concepto, como el deseo oscuro de la humanidad, por lo que no puedo decir todavía si las Nutrias existen como una raza como tal. Pues resulta que el imperio de las Nutrias o los oscuros deseos de la humanidad derrotaron a los Capas, quedando como único superviviente Kepi, el príncipe de estos, y capturando, o más bien, y aquí llega el punto, derrotando a dos de sus súbditos, Reo y Mabu. En este combate final, Mabu muere, lo cual llena de desesperación a Reo por la pérdida de su conexión, y a su vez se llena con un deseo, el de recuperar su amor. Es por esta fusión de conceptos que las Nutrias llegan a ellos, introduciendo el malvado plan que comenzará todos los actos de la serie. Resucitando a Mabu con un corazón mecánico, se lo devuelven a Reo, de una manera en la que su amor acabe convirtiéndose en deseo. Uno que Reo peleará por cumplir creando y usando todos los platos de Kepi. Algo para lo que usará, y son estos puntos los que hacen oscura la serie, a diferentes personas con deseos oscuros, entre comillas. No me ha quedado claro por qué el autor decidió que todos fueran fetiches de carácter medio erótico, en vez de deseos de otro estilo, pero él os aquí. Los buscan, los matan, y les dejan únicamente con la shirikodama de su oscuro deseo, listos para atacar la ciudad. Otro gran punto que tampoco llego a comprender es por qué todos son varones. No sé por qué la serie quiere transmitir la idea de que sólo los hombres tienen este tipo de deseos corruptos o pervertidos. Con esto llegamos a otro concepto, el de la shirikodama, y cómo sin ellas es imposible mantener conexiones con nadie, o lo que es lo mismo, desaparecer. Pues la serie aclara que cuando la última de tus conexiones sea completamente rota, tu existencia desaparecerá para siempre. Nadie te recordará, e incluso la historia se recolocará para actuar como si nunca hubieras existido. Por lo que aquí lo tenéis, un entramado de conexiones que se terminan enfrentando en un combate final, entre los deseos de Reo por recuperar su antiguo amor, y los de los protagonistas por no dejar que este destruya todo lo que más quieren, mientras persigue ese sueño. Eso sí, como ya sabéis, la serie aún no ha terminado, y quién sabe la de nuevas locuras que pueden ocurrir. De momento se ha introducido también la parte de que Kepi, al más puro estilo Kami-sama de Dragon Ball, separó su alma en dos para librarse de su parte oscura y negativa, la cual nació después de la destrucción de todo su pueblo, por lo que puede que la serie también se introduzca en las conexiones y los deseos de Kepi. En definitiva, una locura, pero muy bien hilada y satisfactoria. Respecto a mi opinión personal, la serie me está gustando, ciertamente no es de mis preferidas, porque además también me ha echado, y sobre todo en sus primeros capítulos me echó para atrás el hecho de usar tantísima repetición. El mismo baile, la misma canción, los mismos ataques, el mismo tipo de enemigo, todo está como reciclado una y otra vez. No sé si el motivo de esto es intencionado o para ahorrar costes, pero efectivamente creo que puede echar bastante para atrás a la gente y hacer que se pierdan una gran y profunda historia. Porque, bueno, por no ser lo suficientemente creativos en la presentación. Atención, dado que existe un manga de Sara Sanmai que incluye y cuenta muchas cosas, y donde no sé si la historia estará terminada. Cosas como, ¿sabéis que Sara, la idol, es hija adoptiva de los dos policías? No sé si esto lo llegarán a contar en la serie, pero wow. A lo que me refiero es que este es mi punto de vista y análisis en profundidad de lo que creo significan los caminos que muestra la serie, y que si el manga dice que estoy equivocado o no es todo tal como yo lo digo, bueno, pues es posible. Es lo genial de estas historias, las diferentes interpretaciones de la gente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Para also